Bueno, me dolieron las piernas. Bueno, me dolieron las piernas. Bueno, me dolieron las piernas. Lo siento, su amor entero siempre llenará. Bueno, me dolieron las piernas. Bueno, me dolieron las piernas. Bueno, me dolieron las piernas. Y si estamos despiertos. Pero cuando llegue la mitad, él le dirá todo lo cierto. Su amor entero siempre vivirá. Su amor entero siempre llenará. Su amor entero siempre llenará. Su amor entero. Su amor entero siempre llenará.